Para terminar con las clases vamos a ver en cívica el tema, puedo elegir con libertad. Todos los seres humanos somos libres, tenemos el derecho de la libertad, es por eso que podemos elegir. Todos tenemos ese derecho que es la libertad, entonces por eso dice aquí, puedo elegir con libertad. Pero hay lugares o hay situaciones en las que no te compete a ti elegir. Por ejemplo, en la casa papá elige a veces por ti, en la escuela los maestros, las autoridades, el director, la directora elige por ti y en la calle igual las autoridades como es la policía, el tránsito, esos son los que eligen a veces. Entonces, la semana pasada vimos la importancia de tomar decisiones, de saber elegir correctamente. Hoy nos vamos a centrar en los cuatro aspectos o en los cuatro rasgos que nos permiten tomar decisiones libres. La primera es pensar, pensar y analizar la problemática, la situación, que es decir, a ver, está pasando esto, por qué está pasando esto, o por qué voy a realizar esto, o por qué debo de realizar esto, o cómo debo de realizar esto. Entonces, ¿debo de qué? De pensar y analizar. Ahora, vamos a escribir la primera para que no se nos olvide. Entonces, piensa y analiza. Piensa y analiza la situación. Entonces, este es el primer paso para decidir libremente. Piensa y analiza la situación. Ya pensé, ya analicé si me conviene o no me conviene. De ahí voy a identificar las opciones. Es decir, a ver, esto es lo mejor. Si hago esto, o cuál. Ah, puede ser esto también, o lo otro. Entonces, voy a identificar qué opción me conviene. A ver, puedo hacer la tarea. Después puedo jugar. O, y después puedo hacer tal actividad. O primero hago la tarea y ya luego juego. Ah, estoy identificando las opciones. ¿Qué es lo que mejor me conviene? A ver, si primero juego y luego hago la tarea. No, primero hago la tarea y luego juego. Ya de ahí puedo dibujar o puedo hacer otra actividad. Entonces, estoy identificando las opciones. Vamos aquí a escribir. Identificas. Identificas las opciones. Es, por ejemplo, cuando vas al cine. Identificas, ¿verdad? A ver, esta película o esta o esta. A ver, no, pero esta como que no. Esta sí me... Entonces, estoy identificando qué opciones. Igual así también en la vida. Debo de decir, a ver, primero voy a realizar tal cosa. Luego esta y luego la otra. Y estoy diciendo, ¿qué hay que hacer primero? A ver, primero inicio con matemáticas. Luego puedo iniciar con español y luego con cívica. ¿Por qué? Porque cívica es más sencillo. Y lo dejo al final porque ya puedo estar cansada. Entonces, estoy identificando las opciones. Estoy analizando. Estoy pensando. Y también es importante aquí en el número 3 que... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes o cómo te vas a sentir a realizar al decidir tal, tal cosa? Recuerda que a veces es sencillo y a veces no es tan sencillo decidir algo. Entonces, vamos aquí a escribir que es importante considerar. Considerar cómo te sientes. Por ejemplo, aquí. A ver, decido, pienso y analizo la situación. A ver, voy a estudiar o más tarde estudio. Estoy aquí pensando. Es decir, identifico las opciones. Si estudio, voy a tener... Si hago la tarea ahorita temprano, voy a tener la tarde libre para jugar. Y si juego primero, ya en la tarde voy a andar ya en las carreras o ya voy a estar cansado. Dice, considerar cómo te sientes. ¿Cómo me voy a sentir? Tal vez en la tarde ya vas a estar a sentir cansado. Te vas a sentir angustiado porque mamá ya va a llegar o te va a preguntar si hiciste las tareas y qué le vas a decir tú. No, me la pasé jugando, viendo la tele. Entonces, ¿cómo te vas a sentir? Tal vez con miedo que mamá hasta te regañe, te llame la atención. Entonces, por eso dice, considerar cómo te sientes. Cuando decides algo, cuando realizas algo, es importante saber si se va a sentir uno a gusto o a disgusto. ¿Feliz o angustiado o con miedo o estresado? Entonces, por eso es importante. Si un amigo te dice, vamos a hacerle la broma a tal compañero. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir contento al hacer esa broma? ¿O te vas a sentir, no, pues mejor no lo hubiera hecho? Vas a tener angustia, arrepentimiento. Entonces, es importante también, también, perdón, considerar el cómo te sientes. Y por último, decidir responsablemente. Decidir responsablemente. ¿Ves? Aquí está la palabra clave. Decidir responsablemente. ¿Le hago o no le hago esa broma al compañero? Solo porque me lo está pidiendo mi disqueamigo, ¿verdad? Recuerda que un amigo siempre va a querer lo mejor para ti. Una persona que te quiere siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, estos son los cuatro, digamos, los cuatro aspectos, los cuatro pasos que son importantes tomar en cuenta. Porque aunque decidimos libremente, aunque tomamos decisiones libremente, pero siempre debemos de pensar y analizar la situación. ¿Qué nos conviene? ¿Qué no nos conviene? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a hacer sentir a los demás? ¿A mamá? ¿A papá? ¿Se va a enojar? ¿Se va a molestar conmigo? ¿Cómo se van a sentir los demás? Si yo hago esto o si no lo hago, si lo dejo de hacer. Entonces, por último está aquí la palabra mágica. Dice, decidir responsablemente. Siempre vamos a decidir de manera responsable. ¿Para qué? Para evitar tener situaciones, ¿verdad? Incómodas, este, consecuencias. Y lo que te decía aquí al principio, decisiones en la casa. En la casa, pues, las toma papá, ¿verdad? Papá. Papá, papás. Mamá o papá las toma. Pero también tú decides y opinas. Yo. Yo. También tú. Tú puedes decidir, por ejemplo, ¿qué ropa ponerte? Si te lavas los dientes o no. Y al rato ya tienes caries. Que comer a veces. Pero hay cosas que los papás deciden por ti. Como a qué colegio ir. Si se van a mudar de casa. Entonces, o en dónde comprarte la ropa. Porque de acuerdo a su economía. Entonces, recuerda. Papás deciden en la casa. Pero tú también tienes esa opción de decidir o de opinar. Dicen los papás, a ver, ¿dónde quieren ir? ¿A la playa o al cine? Ah, y ya de acuerdo a la mayoría de opiniones, pues, es como deciden. Aquí en la escuela. La directora o el director. Director y maestros. Pero también tú decides. Tú decides qué jugar a la hora del recreo. ¿Con quién jugar? Tú no decides cuándo se va a aplicar el examen. Tú no decides qué evento realizar tal fecha. Entonces, en la escuela, el director, la directora y maestros. Y acá tú también decides qué hacer a la hora del recreo. Si te pones a trabajar o no. En la calle, pues, las autoridades. Entonces, autoridades. Pero también tú decides con tu grupo de amigos. Grupos. Grupo de amigos. Amigos. Andas en la calle, andas jugando, tal vez, la bicicleta ahí en la banqueta, con tus compañeros, la pelota, con tus vecinos. Y decides con tu grupo de amigos a qué jugar o no jugar o platicar, qué hacer. Entonces, también en la calle decides cuando vas con mamá si quieres qué helado o de qué sabor de helado quieres. Cuando vas en la calle, ¿verdad? Te dice mamá, a ver, Carlitos, ¿qué quieres? ¿De qué sabor de helado quieres? O te compro tus zapatos o te compro los otros. En la calle, pues, también tú opinas. O a veces en el cine. Y ahí es en la calle, en el cine. Dices, ¿qué película quieres ver? Entonces, recuerda que en estos tres lugares tú decides y opinas, pero no siempre. No siempre porque hay autoridades como los padres, los maestros, la directora, el director y las autoridades. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar este pequeño apunte y vas a escribir aquí. Escribe una decisión que hayas tomado en la casa. Ah, ¿a qué hora dormirme? ¿Qué película ver? ¿Qué programa ver? No sé, no sé, en la escuela. ¿Con quién jugar? Este, si me apuro a trabajar o no. Este, si salgo en el baile. Si no salgo. Este, si me, eh, qué disfraz llevar. Porque cuando es este, día de muertos, pues, vas disfrazado. No sé, entonces. Y en la calle. Bien, qué sabor de helado, comer, qué zapatos, qué ropa me compren, la ropa que me compren, qué, qué, este, comer, tal vez, vas a algún lugar y, no, qué quieres, esto o el otro. Entonces, vas a ir a hacer esta actividad y copias el apunte. Nos vemos mañana. ¿Vale? 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 ¿Vale?